Primer escándalo en Masterchef Celebrities. De Argentina estamos hablando. Como bien dice Augusto, todavía no arrancó. Ya hay un escándalo en Ciernes que tiene que ver con la guerra de los Maradona. Ustedes seguramente saben, estamos viendo la foto. Claudia Villafañe es la quinta confirmada. Ha firmado su contrato en las últimas horas y obviamente esta noticia generó una revolución en el mundo Maradona. ¿Por qué? Porque tanto Diego como Matías Morla analizan por estas horas un bozal legal para Claudia. Maradona está convencida de que Claudia llega al reality porque es su ex y no porque es ella. ¡Qué novedad! Bueno, pero a esta altura la señora Villafañe ya ha hecho mérito propio. Bueno, pero obviamente... Lo cierto es que no quiere que lo mencione, que hable de él, que cuente nada que tenga que ver con la intimidad de la familia ni pasada, ni presente, ni futura. Ahora analizan bozal legal y el que tiene la documentación es Carlos Monti. Carlos, voy a vos. Así es, María. Yo te diría que ya parte... O sea, el bozal legal ya está. Y te voy a explicar por qué. Porque, ¿te acordás cuando se hizo el allanamiento en Havana y Segurola? Sí, claro. Cuando fue el doctor Morla a verificar en la casa de Diego, la casa que era de Diego, a ver si estaban allí las camisetas, los trofeos, las gorras de Fidel y demás y demás y demás, que por supuesto no encontraron nada. ¿No te acordás? Bien. Perfecto. En ese momento, la jueza que atiende esta causa se puso muy mal por el efecto mediático que tuvo, por la repercusión mediática que tuvo. ¿Y sabés lo que hizo en noviembre del año pasado? ¿Qué hizo? Emitió una resolución que dice lo siguiente. Atento a los ilicitados y las particularidades del caso y conforme a lo establecido por el artículo 64, dispongo, presta atención, dispongo, efectuar, o sea, prohibir las publicaciones y manifestaciones referidas a esta causa, ya sea por cualquier medio periodístico, televisivo, gráfico, radial y o Facebook, Instagram o cualquier red social. Con lo cual, ya, si la idea de la gente de Masterchef es que Claudia Amarado, o Claudia Villafani, me corrijo, haga mención a cuestiones particulares que tienen que ver con la vida en familia, ya no lo puede hacer. Bien, hacemos un punto ahí, vos decís que ya hay una resolución que es, si no me equivoco, noviembre del año pasado. Dijiste, está vigente y ya prohíbe a las partes referir por lo menos aquel expediente, al de los objetos. Veremos si es extensa, si se puede generalizar. Y a mí lo que me dicen es que Maradona está muy atento a esto, que sobre todo el costado por el que quieren entrar es el hecho de que Diego Armando Maradona es marca internacional y él tiene derechos exclusivos sobre su propio copyright, digamos. Y por ahí, el hecho de que Claudia cobre un sueldo, es decir, haga un usufructo de su nombre, que es Claudia Villafani, podría ser un argumento para impedir que mencione a Maradona. Vos estás cobrando, a mí no me menciones, porque si no tenés que pagarme por esa mención. Es un escándalo total porque las chicas están en el medio, y a favor de Claudia, porque a ver, el posteo que hizo ayer, creo, ayer Janina fue totalmente a favor de su mamá y contenta porque va a hacer este programa. Eso está claro, las chicas en el medio, pero en el medio tirando para el lado de Claudia. Igual recordemos que Maradona tiene un sinnúmero de antecedentes de bozales legales por razones mediáticas y de programas de televisión. ¿Se acuerdan? Ojeda con el nene vestidito con el smoky, que no lo pudo mostrar en el living de Susana. ¿Cuándo le costó la amistad con Susana? Le costó la amistad con Susana, claro, a Diego. A Diego, sí, sí. Claro, obviamente, recuerdan también a Claudia Villafani en el living de Susana, con Fernando burlando atrás, diciéndole, esto decilo, esto no lo digas, porque había llegado una cautelar. Y también Rocío Oliva en la mesa de Mirta Legrán. Con lo cual, no es nuevo esto de un Maradona que no quiere que hablen de él. Ahora, ¿esto no es una persecución de alguna manera que hace Maradona en contra de Claudia? Porque no la deja, digo, no la deja hacer nada. Cada cosa que ella quiere hacer, cada paso que ella quiere dar, él está ahí para, digamos, para ponerle piedras, para mandar una carta documento. No está atentando contra la libertad de Claudia. Es un macho, es un macho propietario, claramente, es un macho propietario. A mí me encanta que esté para hacer esto. ¿A la verdad que saben algo? ¿Se dieron cuenta de algo? Claudia y Maradona van a estar en simultáneo, uno en streaming y otro en televisión. ¿Nadie pensó en esto? La serie de Maradona estrena el 30 de octubre en Amazon. Y están hablando, Masterchef Celebrity, fines de septiembre, principios de octubre. O sea, van a estar en simultáneo. Y es decir que el protagonismo no lo va a tener solamente Diego Maradona y la voz de Maradona, que cómo deja claramente a Claudia Villafaña en la serie, sino que Claudia va a tener un micrófono y nada más que un calar líder. Sí, evidentemente es una jugada maestra que hace Telefe, si no me equivoco, a Instancias de Santiago del Moro, que es a la primera famosa que pidió. Además hay una amistad personal, las familias son amigas, Santiago con Dalma y a partir de allí con Claudia. Y bueno, es una jugada estratégica, porque la verdad, chicos, acá hemos escuchado a Francolino, a todos los abogados decir, tienen perfil bajo, no les gusta la exposición. Eso es todo mentira, ya sabemos que eso son todas mentiras. Les gusta la exposición, no tienen perfil bajo, y les gusta hablar de lo que pasó en la familia. Es cierto que ahora me van a decir, bueno, ellas son propietarias de una historia familiar. Es cierto. Pero Diego dice, a ustedes la llevan ahí, para que Santiago del Moro le pregunte, ¿y este bifecito lo comía Diego? Y ustedes digan, bueno, cuando Diego se drogaba, no comía estos bifecitos, y tal. Entonces Diego dice, ¿otra vez van a ir a revolver la mierda de mi vida y están lucrando? Pero Tartu, él no necesita a Claudio estar ahí, si ella quiere revolverlo, lo hace en cualquier lado. No, no puede. Pero aparte, digamos, ¿por qué lo va a hacer ahí? Si no lo hace ahora, ¿por qué lo va a tener que hacer ahí? Porque le están pagando para que lo haga. No le están pagando para que lo haga. Es una mujer reconocida en el medio, más allá de por quién, y está invitada a un reality. ¿Por qué se tiene que privar de ir a un reality o le tiene que poner un don sal? El objetivo de llamarla, de producciones, venía acá a contarnos qué comía Diego, que no comía Diego. Para mí es mucho más que eso. Pero perdón, lo acaba de decir Gustavo. Además, simultáneamente Maradona instala en la industria audiovisual del mundo un artefacto absolutamente misógino en contra de Claudia Bisafáñe como es su serie. Que haga lo que quiera. Es básicamente una serie dedicada a destruirla, como se analizó acá en tantísimas emisiones. La verdad que Claudia, cocinando un bifecito en Telefe, que además va a tener lamentablemente menos audiencia, hay que decirlo, es decir, comparativamente ni se puede comparar un reality de Telefe en la Argentina con una serie internacional. Bueno, la verdad es un acto de justicia reparatoria para sí misma. Pero lo hacen para eso. A mí me parece que acá la clave más allá de lo que ella diga o no diga. A mí me parece que lo que a Diego lo crispa es pensar que consigue un contrato gracias a él. No estoy avalando esta idea. A mí me parece como a Lizardo que Claudia es Claudia en esta instancia y a este punto con su historia pero también con su presente. Pero Diego dice está usufructuando con mi nombre y mi nombre es marca internacional. O sea, hay un tema de derechos acá. Está enojado. Que la suelte y la deje de joder que haga lo que quiera si quiere entrar a un reality que hable de esto. No puede dejar de estar enojado. No puede dejar de estar enojado. Pero ¿cómo que no? Que la deje enojado y está clavando en ese lugar. Ya está. Bueno, hizo lo mismo con Verónica Ojeda cuando fue al Bailando. Digamos, no es la primera ex. Uy, eso le costó la amistad a Tineri. Con Tineri, claro. Cada vez, digamos, cada figura y ahora lo va a matar a Del Moro, supongo. No sé si tenía otra con Del Moro o no. Pero lo va a odiar a Del Moro. Se lave la boca. Pero que angelado que es Del Moro porque mirá que ustedes han dicho cada cosa en Infama y ahora va a trabajar con Claudia. Es una buena observación. A mí me odia pero va a trabajar con Del Moro. Claro, que angelado que es Del Moro no le salpica nada. Es el mismo caso que la princesita. Al final, él lo ama a mí me odia. No nos olvidemos. Y también cuando vino Diego Junior al Bailando también fue un escándalo que después gracias a esa venida de Diego Junior acá en Argentina termina en que se encuentra con su papá y estuvimos todos los medios ahí para fotografiar el momento pero en su momento estaba odiado digamos Diego Maradona con Tineri por Dieguito por Diego Junior. Bueno, y de hecho son amistades que no recompuso ni con Tineri creo que no sé si están bien o mal pero más mal que bien con Susana mucho más mal que bien y con Mirta Legrán siempre mal tengo entendido que siempre mal ahí hay cuestiones ideológicas. Vamos a repasar el posteo que hizo Janina Maradona ya suponiendo lo que iba a ser la contraofensiva de Morla y de su padre dice ahí la clave de una pirámide es la base acá tu pirámide de amor te banca fuerte Tata Claudia Villafañe la vas a romper toda amo que te animes que te hayas permitido ser parte de un programa competitivo sin miedo a exponerte deseo que te diviertas mucho y que seas vos tan auténtica y espectacular como sabemos que sos los que te conocemos te amamos fuerte hashtag masterchef esto es decirle al padre mira que nosotras estamos del lado de la madre claro están con la madre mira que te enfrentarás también con nosotras y vas a por ella voy a Carlos Monti que tiene información directa de los tribunales esto ya inició su curso legal Carlitos si te aclaro que ya se hizo de noche acá en Palermo van a caer chimentos de punta que caigan para este lado no lo sabes es de noche te digo estaba viendo el teléfono porque estaba empezando a caer información y miro así a través de ventana es de noche bueno lo que yo te voy a decir es lo siguiente no sea cosa ay 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 que antes de empezar a grabar porque este programa se va a grabar obviamente estamos hablando de MasterChef Celebrities ya arranquen con la carta documento del doctor Morla en representación de Diego Maradona ya por lo que me dicen ellos no quieren ejercer censura por supuesto pero atento a todas las cosas que han sucedido en los últimos tiempos con respecto a Claudia y con respecto a la serie recordemos que Claudia presentó varios escritos y exhortos no solamente en la Argentina sino en el exterior por el tema del famoso guion de la serie de Diego Maradona donde evidentemente ella va a quedar muy mal parada pero además Carlos acá hay otra cosa en devolución de gentileza me parece que esa es la clave la devolución de gentileza no nos olvidemos que acá lo último que debatimos fue que Claudia les puso un bozal legal a Diego Maradona y Matías Morla ustedes se acuerdan fue hace nada hace menos de un mes tenía que ver con una entrevista en Clarín una polémica entrevista de la que después apareció algún fragmento del audio el famoso audio donde Diego decía que Claudia es una mala madre y por esa entrevista ligó Diego un bozal legal y también Matías Morla que la detesta Claudia que es muy rencoroso y ante esto no se la va a perder va por ella bueno ahora atento 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 porque lo que me están diciendo de la oficina de Morla es que ni se le ocurra mencionar el apellido Maradona y mucho menos revelar cuestiones que tengan que ver con su vida o sea ya les están advirtiendo vamos a ver o sea lo que están diciendo es le advierten a la producción que Claudia no puede hablar de la vida de Diego o de la vida de todas maneras es un programa también que no tiene que ver con los escándalos sino que es un programa más blanco está bien que está Santiago del Moro que a él le gusta un poquitito mira la historia hay que hacer el trato hecho y después terminamos sí, sí, sí pero hay mucha honra que sea infama con comida va a ser infama con comida al que le pregunte ahí le van a preguntar van a revolver un poquito del pasado tengo información que me llega digamos del entorno y lo que me dicen es que ella claramente como decía Carlos y como decían los chicos recién hace esto por el tema de la serie y que también querían a Janina de parte de Masterchef la querían pero pidió mucho dinero y no pudieron cerrar así que por ahora Janina no pero digamos la producción de Masterchef también tenía intenciones de tenerla a Janina en el reality digo en este caso ¿qué va a hacer el padre? ¿también le va a prohibir a su hija que hable de él? recordemos que Janina está en contacto tampoco puede usar su nombre porque Maradona también la hija digo ¿cómo sería en ese caso? igual lo ha hecho lo único que voy a decir es lo ha hecho también ha ido contra las hijas sí Monty que desde la lluvia obvio ¿vieron? sí ¿tú les dije? sí no lo que quiero decir que va a caer de todo ahora es concesores yo no puedo creer es bianco ahora que Janina que Janina prevalece para ella la relación que está teniendo hoy en día con Diego Armando Maradona y su hijo Benjamín Agüero que se está llevando muy bien con Diego y no aceptó también no solamente por el dinero el dinero fue una excusa sino para decir mirá yo pido mucho dinero no me van a poder contratar entonces queda bien con el canal y queda bien con Maradona a Dalma también la llamaron a Dalma también ahí van por todo a Dalma también la furia de Maradona irá contra Telefeto ¿a qué querían hacer? falta Verónica Ojeda y se arma querían hacer una mesa de teatro que hablemos mal de Diego ¿qué era eso? Maradona Chef Maradona Chef Maradona Chef bueno es el primer escándalo ya se ha desatado en MasterChef Celebrity de Argentina recién están en preproducción hay cinco confirmados oficiales tengo uno Claudia Claudia estamos con vos Claudia vamos yo estoy a muerte con los dos no con Claudia tengo algo cortito que es es un participante más que está casi confirmado ¿quién? que es Lissi Tagliani la quieren para el certamen Lissi le consultó a Gustavo Yankelevich él le dio el ok le dijo tenés que hacer televisión porque el precio justo ya fue así que están a punto también de cerrar con Lissi Tagliani y hay otra Instagramer perfecto Belulusius muy cerca ah Belulusius bueno se sigue armando la lista me gusta va a haber novedades de MasterChef que no arrancó y ya tiene escándalo